Se va acercando la hora del chocolate. Víctor, buen día. Gracias, presidente. Buenos días a los invitados. Víctor, buen día. Para Víctor Blogs y México Informa de YouTube, señor presidente. Presidente, usted cuando inició su sexenio comentó que los programas sociales iban a ser entregados de manera directa al beneficiario. Por la circunstancia que usted ya sabe del piquete de ojo que antes se le realizaba a los beneficiarios, el día de hoy le traigo una denuncia de un plantel de Texcoco, donde a nuevos beneficiarios de este plantel les entregaron tres mil pesos cuando deberían de ser… ¿Cuánto? Tres mil pesos, cuando deberían de ser tres mil doscientos por el adelanto del quinto bimestre y el sexto bimestre. La denuncia me la compartió un padre de familia, porque obviamente no quiere tener represalias para su hijo, que está ahorita estudiando ahí. Y obviamente me mandó el comprobante de cómo fue que realizaron este depósito. Sabiendo que la Coordinación Nacional de Becas, presidente, tiene un procedimiento para crear el expediente. Y sobre todo también le quería mencionar aquí algunas quejas de algunos de los beneficiarios de nuevo ingreso, que comentan que el trámite parece ser un poco burocrático. Si usted revisa o si la información se la pueden compartir, presidente, pues prácticamente son siete, trece requisitos, presidente, para crear un expediente de un nuevo alumno. Entonces, imagínese si este filtro que está como nuevo para crear el expediente de un nuevo estudiante, pues imagínense, yo no sé cómo le hicieron para robarse los doscientos pesos que se llevaron aquí los funcionarios de esta escuela. La captura, bueno, es una captura que me compartió el padre, si quiere se la paso a Jesús para que revisen el caso. Y bueno, pues esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, presidente, tiene que ver con el avance. Y bueno, sé que el informe que vino a dar la subsecretaria Ariadna Montiel sobre la incorporación de los adultos de 65 años, el 27 de octubre, para ser específico, dividió la entrega de los retroactivos, porque ese fue el informe que entregó, en tres etapas, está la gente que se registró en julio y agosto, que son mil 182 municipios que van a recibir nueve mil 300 pesos, la segunda etapa, septiembre y octubre, los 361 municipios que reciben seis mil 200, noviembre y diciembre son los 317 municipios que solamente van a recibir tres mil 100 pesos. Hay muchos adultos, presidente, y bueno, yo se lo digo porque en el espacio que yo tengo en redes sociales, me confirman que la gente que… o los adultos, más bien los adultos que hicieron este censo en julio y agosto, que sería la primera etapa, no han recibido tarjeta, ni siquiera… bueno, algunos también ya recibieron su tarjeta, pero no han recibido el depósito. Y sobre todo le quería pedir, yo sé que usted siempre, las veces que yo le he venido a exponer estos tipos de temas de bienestar, presidente, ha traído a la subsecretaria. Desafortunadamente también por el rol que nosotros tenemos aquí para entrar a la conferencia, pues a veces no podemos estar en el informe, no es por ser grosero ni mucho menos, pero simplemente sí me gustaría que nos pudiera aclarar la subsecretaria cuáles fueron los municipios que fueron beneficiarios de nueve mil 300 pesos, porque ahí hay pues algunas inconsistencias, de hecho también, que al parecer pues solamente les depositan cinco mil pesos, o sea, no llega todo el recurso, presidente. Entonces, sí sería un poquito importante que les dieran a conocer a los beneficiarios la información. Muy bien. Bueno, si te parece, yo creo que convendría que el jueves esté aquí, Arianda. ¿Este jueves? Sí. Ok. Sería pasado mañana. Sí. Y que aprovechemos para un informe general de los programas de bienestar, si les parece. ¿Vendría entonces el coordinador? Gracias. Que venga Abraham, que es de becas, y que nos traiga también ya una explicación sobre este moche y agradecerle al papá del joven y a ti por todas estas denuncias, porque hay que estar constantemente denunciando corrupción, que no se nos desvíen, que no se echen a perder los programas de bienestar y que en efecto se entreguen sin intermediarios para que no haya sobornos, para que no les quiten dinero, no haya piquete de ojo. Entonces, que venga Abraham, que venga May también para Sembrando Vida, cómo terminamos. O sea, adulto mayor, niñas, niños con discapacidad, tembrando vida, la escuela es nuestra, becas, jóvenes, por ahí así, unos 10, de los que tienen que ver con el apoyo directo. Y que venga, sí, para despedirla la subsecretaria de Egresos, que ya va a ser gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, que es la encargada del ejercicio del presupuesto. O sea, cómo estamos terminando, cuánto se ejerció este año para cada programa, si se ejerció bien o hubo subejercicios. Sí, presidente. Muy amable, presidente. Y nada más, ahorita rápidamente, para que…